Bien, ¿y cómo avanza la entrega de subsidios, este desembolso de 500.000 guaraníes para la población en vulnerabilidad? Todavía contrabas, a pesar de que el Presidente de la República señalaba que al menos 11.000 desembolsos serían realizados hoy, de los 330.000 que están previstos en principio. Vamos a contacto con Fátima Garay, que es lo que informaron al respecto en la Secretaría de Emergencia Nacional. Fátima, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Juan Carlos, oí dieron las cifras de las personas que ya pudieron acceder a este beneficio de 500.000 guaraníes que forma parte del programa Ñangareco. Hasta el momento, a casi un mes de la cuarentena, solamente el 12% de las personas que se inscribieron recibieron este beneficio, es decir, se habilita la billetera y se les acredita el saldo que netamente es destinado para el invento. Según los datos que proporcionó hoy el Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, existen unas 38.095 órdenes de pago, hasta el momento, esto ya, de las 77.971 personas que fueron notificadas. Y también un dato que lanzaron, que solamente de esta cifra de casi 80.000 personas, solamente poco más de 50.000 confirmadas, es decir, solamente esta cantidad respondió con el número uno para confirmar que recibió este mensaje. Que el resto, si es que no responde, queda sin este beneficio y se le da lugar a otra persona. Pero reiteramos que solamente el 12% hasta el momento pudo ser beneficiada con este programa Ñangareco. También dijeron que, en todo caso, también pueden ir al otro programa que es Puipibó, que ayer anunciaron también. Y luego, mediante la base de datos, se va a corroborar o se le da uno de los dos programas, pero no los dos al mismo tiempo. También nos dieron un plazo estimativo para saber si es que, bueno, cuándo me van a acreditar la famosa pregunta que están haciendo todas las personas. No hay ningún plazo, ya que se tiene que enviar las órdenes de pago a cada una de las telefonías. Y es un trámite burocrático que podría durar hasta días. Nosotros conversamos al respecto, vamos a escuchar parte de la nota del ministro Hugo Cáceres, quien también estuvo presente en esta conferencia de prensa. Adelante, Fátima. Las confirmaciones se dan cuando la gente contesta al 1, ¿verdad? Dice, recibí el mensaje, estoy de acuerdo con estos términos de referencia. Cuando llega eso, esa confirmación, se verifica con qué operadora trabaja esta persona. Ahora, si es titular y tiene billetera, la acreditación es muy rápida, es casi automática. Si es titular, pero no tiene billetera, la operadora, tío, personal, le abre una billetera, ¿verdad? Y el tercer caso es cuando el teléfono no está a su nombre, que sucede mucho, entonces se tiene que asignar a una operadora en el caso de la cuenta simple, etc. Se hace una verificación con ellos de los teléfonos que son válidos. O sea, son todo un mecanismo de seguridad para evitar que esto llegue a la gente que no corresponde. Lo que se está enviando hoy, por ejemplo, son casi 20.000 solicitudes de pago a esta hora. Esta tarde se van a enviar más, entonces eso va a ir llegando a la gente.